Unas carritas de cuercos, están de res Son de res o de cuercos las? De res? O si? Para grabar si soy bueno chingas Tengo una foto en el Tengo una foto en el No se vende tanto a Forno... No Nen Nen Por eso no se despega, se da cosas en dolor que se calienta bien Si Todo esto es lo que se ve como cebillo, se lo deja, se pega bien Si, oh dale Es de toros que saltan de aquí Si Le pauso porque Como no se ve mucho No se ve mucho Gallina, vamos a ver Como se están cociendo la agarran bien Si Tripas de res Tripas de vacas, tripas de res El agua ya deja de echar vapor No se ve mucho Miren como se hacen Cuidado El agua ya está El agua ya está Pero no se ve mucho Tampoco de vacas Y la agua ya está Tampoco se ha vuelto Y la agua ya está Y la agua ya está Y la agua ya está Ya está Y la agua ya está Y la agua ya está ¡Gracias! ¡Gracias!